Pienso que estaban muy molestos porque hace mucho que me venían invitando y yo la verdad que no estaba de ánimo ni estoy todavía pero a vos, por vos es un aprecio diferente Yo te adoro, lo sé Yo también Ángel Debrito, que lo digo con nombre y apellido Él me está afectando a mí en mi trabajo Se pasaron de límites, se pasaron de la raya Los dos chicos estos que son fans de Karina A Pampito y a Guido Guido Sáfora Pampito me peleé hace mil años porque es un atrevido, un insolente que ni siquiera te voy a contestar nada, no me interesa El que pegó fue tu novio, están las imágenes ¿A dónde se ve que pega? Se ven las imágenes que le pega al chiquito ¿Se ve una persona que hace así? No, 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 está bien, chao No, no, no No, no, no Yo no lo puedo creer esto En ningún momento dije que era la número uno ni la mejor, ni la esta Nada La única cantante de cumbia que hay en este país, en Argentina Yo ¿Y está mal tener ego? Todos los artistas tienen ego O se piensan que Karina no tiene O se piensan que Dalila no tiene Todas las personas somos dueñas de hablar A mí, vos Pampito Hablo así, no te gusta a vos Bueno, es problema tuyo, mi amor No me veas Y a vos, al otro chico que siempre andaba porque estás mío Guido Sáfora Oliéndome El otro chiquito que no ¿Qué te olía? ¿Qué te olía? Yo me caliento, empiezo a hablar así Por eso no significa que no sea una persona mala ni una asesina Ni una... Nada Tengo una manera de hablar que quizás es diferente No soy tibia Tengo carácter Soy una mujer muy visceral Sos calentona también Me defiendo cuando me atacan Como hoy, por ejemplo Que me sentí súper atacada Lo que dijo Karina es muy cierto Yo sí siento lo que ella dice Siempre siento como que me ningunean Ese chico que andaba por detrás de mí Dicenme ¡Ay! ¡Soy la mejor! ¡Una foto! ¡Una historia! ¿Ara Cholulo? ¿Cómo se llama el chico ese? Guido Sáfora Bueno, Guido Sos un cara dura ¿Sabés? Un cara dura Sos una mala persona ¿Te gusta que te diga así? Una mala persona Un mentiroso No, es buena gente Estás viendo mi autógrafo Foto Mirá que trabajó en Drácula Para un chico amigo tuyo Y ahora Después hablás todo eso de mí Le dije a mi abogado Roberto Castillo ¿Podés ver el programa? Porque me parece algo de mal gusto Algo de gente mala Y yo no soy mala Porque estaba viendo Lo que estaban pasando ¿Me entendí? La verdad No lo vi el programa Tenía que hacer Los dos chicos Eso que no sé quiénes son Ni me interesa Estudien Google Gladys, la hombre tucumana Y ahí vas a saber Quién soy yo No tengo por qué explicarte A vos ni a nadie De este país Quién soy yo Cínico Sos un cínico Y el otro chico Me pido Ni que hablar Directamente No existís para mí La yus Me defraudaste como persona Yo te tenía mucho cariño Y hoy no supiste Poner los huevos O sea, los varones del panel Bueno, ese chico Que lo andabas oliendo Pero lo vio, no lo vio No, yo no puedo creer A ver, yo le quiero contar a Gladys Porque la seguía Gladys, la bomba tucumana Yo trabajaba en el Bailando Donde Gladys era participante Y ella hacía un montón de cosas Porque en ese momento Volvió a la media test Y había que salir a buscar Y hacer la nota con Gladys, la bomba tucumana Por eso Y otra cosa Con tema del video Pero la olía, olía rico Tema autógrafo Nunca le pedí un autógrafo A Gladys, la bomba tucumana No sé, se quedó en los 90 De última una foto Y me hacía videos Y chequeé los videos Porque dije A ver, voy al Instagram Yo trabajaba en un programa con Gladys Mirá, vamos a hacer una cosa Porque la verdad que me quiero Me quiero organizar Porque veo que estás con ganas de hablar No, para responder Y yo le voy a decir No, pero le voy a decir una cosa Le voy a dar un minuto Vamos a poner un cronómetro En la pantalla Un minuto Para cada uno O sea, en un minuto Tienen que lucir En un minuto Tienen que cargar Todo lo que tengan Lo que tengan No digo Ni para hablar Lo que tengan La última palabra Que te da el juez A ver quién empieza Empezamos con Guido A ver, pará Dale dos a Guido Porque a Guido no le va a alcanzar El pará Dígame con esto ¿Ok? Y empezamos Ahí está Un minuto Ahí está Ya Bueno, no Y también en el programa Que hacemos juntos Yo hice un reemplazo en la tarde Y le hacía videos a Gladys Porque estaba sentada al lado mío Y estaba más perdida Que tú con la neblina Eras filmmaker Entonces te hacía un videíto Me pedía una foto ella De look Como toda la gente Que te pide fotos de look Sí Por otro lado Gladys Tema respeto Vos pedís respeto Y sos muy respetuosa También a la hora de dirigirte A los otros Haciendo ninguneando A las otras personas Me parece que ahí Tenés que tener Un mínimo respeto Y un mínimo cuidado Y cuestión de la trayectoria Sos una número uno Tenés trayectoria Tenés tu hit Lo defendés a muerte Bueno, estaría bueno también Que puedas validar El trabajo de los otros De todas tus compañeras De las que te pasás Hablando pestes Solamente eso No tengo mucho más para decir ¿Quién le da un beso? Te sobra un montón de dinero ¿Quién le da un beso? Lo que pasa es que Él ya empezó antes A ver, te quedan Dale, diez Que le da un beso enorme Y que no despece más a la gente Y que no ningune Porque no está bueno ¿Por qué lo olía? Dice que no sabe tu nombre Bueno, que lo googleé Bueno, haz en Google Ahí está A ver Seguimos con Lashus Para que me pongan el cronómetro Ya, Lashus Bomba querida Mira No tenías que defenderte Ni poner los huevos en la mesa Para defenderte Primero porque nadie te estaba Atacando Simplemente mis compañeros Estaban opinando Segundo Y esto es importante Nunca me reí de vos Simplemente me reía Y en este caso La que tendría que enojarse Es Karina Nuestra compañera Era porque cuando vos Me mandaste los mensajes Y decía Karina Nosotros no entendíamos Si te referías a Karina La princesita O a Karina Nuestra compañera Que te estaba defendiendo Entonces era muy gracioso Verle la cara a ella Como diciendo ¿Por qué me ataca a mí Cuando yo la estoy defendiendo? Y tercero Y lo más importante Acá no hicimos ese informe Para atacarte a vos Simplemente tomamos tu palabra Porque nos pareció Que era muy importante Porque vos tenés una visión De la música Que tuvieron otros también Y es por eso Que a nosotros Nos parecía que estaba buenísimo El debate que vos planteabas Nada más Principalmente eso Y jamás te atacamos Para que vos vengas acá al piso No es nuestra metodología Ni mucho menos Y por último Sí En el próximo karaoke Vuelveme a invitar Qué bien Pero por favor Pero muy bien Ay Qué orgullo Pero mirá Qué bien Te juro que le emocionaba Están las lágrimas Qué bien Pero aquí le aplausos Le doy un aplauso Muy bien Vean de esto Vamos Mene Vamos Porque ya había empezado El bebé Claro No lo tomo Es descargo Escuchame A ver Pará Ahora queda Pampita A ver Pará 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 Mirá La verdad Que Voy a responder Con la más lógica Que pueda tener No tengo nada Con Gladys La verdad Que me parece Una artista Que canta bien Que es espectacular Que me encantó Lo que ella hizo En el cantando por un sueño Tuvo un gran desempeño Lo dijimos el otro día Pero después uno Puede opinar Digamos Desde lo que ella se expone Pero no tengo nada En contra de ella En su momento Cuando recién veíamos Las imágenes Que se levantó Del móvil Del diario de Mariana Fue porque Le estaba preguntando Por la piña Que le había metido Su novio A un fan de Mica Biciconte Que ella en ese momento Tenía un problema Pero no tengo nada personal Ella Digamos Cuando vos le vas a preguntar Algo que no le gusta Por ahí no No le gusta Y se enoja Y se va O te insulta O te manda A Freddy Churro Que palabra moderna Pero después no tengo nada Entiendo también Que está pasando Un mal momento Que tiene A su pareja Enferma De cáncer Entonces también Digo Cuando la escucho Después hablar Entiendo que por ahí No la está pasando bien Y me da no sé qué Contestarle fuerte A la bomba Si no la está pasando bien Porque realmente No tengo nada En contra de ella Pobre Me da pena Ok Si no la está pasando bien Muy bien Pero si no No hay nada Persona la Bajó Bajó un cambio Pampito Si porque cuando la escuchás Ayer también le di una nota Al hijo de Ventura En su programa de radio A Facundo Y Digo la escuchás Que está pasando Un mal momento Y bueno Ya está Lo que pasa Que ustedes se rieron Un poco Hay que sacar